Una gran señal Aparece en el cielo Una mujer Una mujer Vestida del sol Con la luna vamos a sus pies Y una corona de dos estrellas Esta es mi caiguita Con los tormentos De dar a luz Y apareció otra señal en el cielo Un enorme dragón rojo Con siete cabezas Y diez cuernos El dragón se detuvo Delante de la mujer De la mujer que iba a dar a luz Para devorar a su hijo En cuando naciera Y la mujer dio a luz Un hijo varón Aquel que ha de regir Las naciones de la tierra Y su eco fue arrebatado Hasta Dios y hasta su trono La 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 Entonces entabló una batalla en el cielo El dragón Miguel y sus ángeles Combatieron Con el dragón Con el gran dragón También el dragón Y sus ángeles Combatieron Pero no prevalecieron Pero no prevalecieron Y no hubo ya lugar Para ellos en el cielo Y fue arrojado el dragón El gran dragón La serpiente antigua El llamado diablo Y satanás El seducor del mundo entero Fue arrojado a la tierra Y sus ángeles Con él Una gran señal Apareció en el cielo Una mujer Una mujer Una mujer vestida del sol Una luna bajo sus pies Y una corona de doce estrellas Está en finca y grita Con los tormentos De dar a luz Con la luz Loven ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!